Pues sí, Fátima, hace apenas un minuto que se han abierto aquí las 15 mesas electorales que están distribuidas en esta institución ferial de Canarias. Son más de 300.000 las personas que en Las Palmas de Gran Canaria pueden votar, superior a 700.000 el censo en toda la isla en principio. Está discurriendo ya la votación sin ningún tipo de percances. Dentro de aproximadamente media hora sabremos si ha ocurrido lo mismo en el resto de la isla.